¡Hola Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldeo Literario. Yo soy Lola Lupin y como siempre es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pues muchísimas gracias por verme. En esta ocasión tengo un video muy divertido, digámoslo así, porque lo vi en el canal de Clarit Books y se llama ¿Qué hay en mi celular? ¿O qué aplicaciones tengo en mi celular? Así que ¡Vayamos a ello! Con librete en mano, con todo mi acordeón de todo lo que les voy a decir, se supone que este es un book tag con 12 preguntas que se dividen en tres partes. La primera parte y la primer consigna dice, explica o enseña tu teléfono, tu pantalla de inicio, tu case y todo el show. ¿Ok? ¿Cómo yo estoy grabando con el celular? ¿Por qué floja? ¿Por qué se ocupó mi cámara? ¿Tengo que grabar el audio aparte y es un show? Entonces ocupo mi celular y pues aquí les voy, aquí o por aquí, ya veremos, les voy a estar dejando fotos. Mi celular es un Motorola E5, salió originalmente en el 2019, es cuando yo lo compro, ya me duró casi dos años, va para el tercero. Y este celular yo le compro una case muy random, o sea, como ven tiene florecitas y todo este show. ¿Por qué? Porque era la única que había en la tienda y porque necesitaba un case, obviamente, no tiene nada original ni nada bonito. Y no me gusta ponerle otra cosa al teléfono porque se mancha y luego para quitar los ojos. Entonces, pues lo dejo así. Mi fondo de pantalla, de la pantalla de bloqueo, es un fondo de pantalla. No me acuerdo exactamente cómo se llama la autora de la ilustración, o sea, la ilustradora. Aquí se los estaría dejando porque no me acuerdo. Pero me encantó mucho porque son imágenes del Señor de los Anillos. Aquí tenemos a Frodo y a Sam, entonces me gustó mucho cómo los pone y por qué estoy temática con el Señor de los Anillos. Este año ha estado todo lo que da. Entonces, en febrero yo me vi las películas y resulta que vi todo esto y me llamó la atención. Y quise como tal traerlas y ponerlas y ver y andaba de arriba para abajo con las películas. Y me gustó tanto que me enseñó alguien estas ilustraciones y dije, ah, estampades. De hecho, les digo que aquí se los pongo en la arroba porque la sigo en Instagram. Me gustó mucho su contenido. De hecho, hizo un libro sobre mitología o algo así. No me acuerdo, pero ahí está. Esa. Y la pantalla de inicio del celular, la pantalla donde tengo mis aplicaciones, pues no podía ser otro que no esté el icónico y maravilloso Boy George. Desde 2020 yo descubro Boy George por septiembre. ¿Por qué? Porque yo tengo una manía. Me encanta sobremanera de escuchar la voz. La voz México o Latinoamérica no me gusta. Creo que hay más talento en la voz Inglaterra, la voz Tailandia, la voz Rusia, que en la voz como tal de aquí de Latinoamérica o México. A mí no me gusta. Entonces, pues, yo no sabía quién era Boy George. Ay, a mí siempre me llegan las cosas de manera muy rara, muy ridícula. Porque, por ejemplo, Robin Williams. Me empezó a gustar Robin Williams porque yo de por sí ya seguía el actor. Robin Williams, Jumanji, Flover, etc. ¿No? En Club de las Puertas Muertos, etc. Dije, ah, y yo veo Boy George. Yo soy fan de George Michael. Me encanta su música y sobre todo me encanta su etapa con el grupo de One. Soy fan, fan de One. Me gusta mucho. Entonces, yo dije, Boy George, a ver qué hizo. ¿Quién es este mono, no? O sea, qué carambas. Entonces, yo empecé a buscar y empecé a ver y ponía George Michael en la voz. Y no me salía, me salía Boy George. Que dije, ya se cambió de nombre, no sé qué. Entonces, empecé a investigar de Boy George. Y una vez encuentro una entrevista donde dice que él le haga un concierto a George Michael. O sea, sí, que era como fallaso, yo no sé. Qué patético, no sé. Es Boy George del grupo Coltol Club. Total, lo dejé ahí. Dije, ¿quién es él? Me gustaba mucho su extra... Bueno, me gustan mucho su extravagancia, su forma de vestir, su filosofía de vida. Es muy genial. Me gusta mucho. Entonces, yo dije, ¿quién es este tipo? ¿Quién carajos es, no? Entonces, lo dejo ahí y empiezo a investigar y me meto a la voz Australia, donde se lo sé. La zona temporada en la voz UK, ya son el resto de las temporadas, que ya van seis, en la voz AU, Australia. Y digo, pues va, vamos a ver qué carambas. Lo oigo cantar una canción y dije, aquí soy. Y empecé a investigar y empecé a ver a Boy George. Me fascina su forma de vestir, su forma de ser, su música. Es increíble. Lástima que es de verdad, lástima. Y que se delinean los ojos y se pinta mejor que yo el canijo, pero pues ya ni modo. Entonces, por eso tengo a Boy George en mi fondo de pantalla, tanto de aquí como del WhatsApp. Entonces, pues, ahora sí vayamos con las consignas. Que la primera dice, contactos. Escoge un contacto al azar y recomiéndale un libro. Ok. Lo único que hice fue, letra número 12 del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L, ok. L es la letra 12. Amigo o amiga que tenga esa inicial. La única que se me ocurrió fue Laura. Laura, mi amiga de YouTube. Pasen a su canal que es Letras de Medianoche. Sí, ¿verdad? Aquí se los estoy dejando, que no me acuerdo. Es que se parece a otro y siempre me confundo con esos dos. Es ella, Letras a Medianoche. Ah, aquí está. Vale. El caso es que los invito a su canal. Es un tanto tipo el libro de Valentino. O sea, de ese tipo de lecturas. Ella lee más cosas adultas que juveniles. Chows. Como lee cosas adultas. Y yo no tanto. Pues ya ha visto, me ha dicho mucho. Siempre es muy amable y me dice. Oye, ¿ya viste tal cosa de fantasía que salió con quién sabe qué? No, ya viste esta parte. Ya viste esto. Ya viste el otro. No sé si haya leído. Porque ella es fan de Victorian Spirit. Un canal de España que habla mucho de literatura victoriana. Entonces, no sé si le encanta. Porque es de esas épocas. Un poco steampunk. Le voy a recomendar una creación monstruosa. Escrito por Mackenzie Lee. Sé que ese género le encanta. Sé que es un poco más bonito de lo que quieras. Pero es de la época victoriana. Y creo que le puede gustar. Entonces, adelante. Ahora, sé que tú ves mis videos. Sé que tú ves mis cosas. Entonces, te recomiendo este libro. Que es como una reinterpretación. Escrito por Mackenzie Lee. Que es la autora de La Llega del Caballo, Pérez Solito y Estos Shows. Que nos habla sobre qué pasaría. O sea, te voy a poner el what if. Qué pasaría si Mary Shelley hubiera vivido la situación de Frankenstein. Y ya se le hubiera impulsado a escribir la novela. ¿Por qué? Porque tenemos a Al-Dahir. Al-Azahir. Que es un chico que vive en Ginebra. En Ginebra, él es un aprendiz de sombras. Los aprendiz de sombras son los que pueden interactuar con partes mecánicas. Ellos no son muy bien vistos. Entonces, se refugian como reparo-relojes, reparo-muñecos, juguetes, bla. Total, el caso es que lo que hace es que va a, de alguna manera, reparar partes de cuerpos. Este libro es de steampunk. Entonces, pues su hermano muere por alguna situación. Vemos el concepto de Frankenstein, pero no me da un tanto diferente, ¿vale? Espero te guste. Espero mi recomendación. Y espero verte leyendo el libro, ¿va? Segunda consigna. Cámara, ¿enseña la última foto que le tomaste a un libro? Ok. La última foto que le tomé a un libro fue esta, esta. Ya la estarán viendo en alguna parte de la pantalla. Que es Los chicos del cementerio. Aquí está el autor y todo el show. Se supone que lo iba a leer para el Miedotón. Si no saben qué es, pasen a mi blog y tengo toda la explicación. Pero me ganó el tiempo, me le dio otras cosas. Y no, espero leerlo para el mes de noviembre y le tengo muchas ganas. No sé exactamente qué trate. Solo sé que tiene fantasmas y por eso lo metí en una consigna de Miedotón. Y le tomé esa foto. ¿Y saben qué? Yo soy la señorita Fotos. Tengo mi book Instagram muy bonito. A mí me gusta como lo tengo. Y eso es lo importante. Porque no tiene así como una estética o algo así como todos. Pero a mí me gusta como lo tengo. Y a 200, a 1,238 personas les encanta también. Entonces, pues, está bien. Notas. Un libro en el que anotaste muchas cosas. Y ese libro es Vlad Draculia, la historia del príncipe guerrero que inspiró a la leyenda de Drácula. Es escrito a cuatro manos por Antonio Satch y por este Drake Stoker. Recordaremos el tatara, 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 nieto de Bram Stoker. Aquí me gustó mucho cómo hace las cosas de Stoker. Así debe haber escrito Drácula el muerto, la de Drácula el origen. Así debe haber escrito las cosas. ¿Por qué? Porque aquí, digamos que Satch escribe la parte de toda la biografía de Dolor Draculia, Vlad Tepes, Vlad el emperador, etc. Y este Drake se pasa a una historia más compleja de su tío. Como, bueno, tío, abuelo, va entonces a ver. Y te cuenta cómo se relaciona Vlad Tepes con Drácula. Y te da un contexto buenísimo sobre el vampirismo y la literatura. Eso es muy, muy, muy interesante. Porque nos habla desde los vampiros más famosos, nos habla sobre historias de vampiros, cuál fue el primero, etc. Y lo que tiene que ver Drácula con esta situación. Entonces está muy interesante, muy bueno. Me gustó muchísimo. Y por eso lo pongo en esta consigna. Cinco. Mail. Gmail o Hotmail o lo que ustedes ocupen. ¿Cuál fue el último libro que recibiste por paquetería? El último libro que recibí por paquetería fue esta cosa preciosa que se llama Necrópolis, La ciudad de los muertos. Escrito por mi querido escritor y amigo, M.A. Garfias, Miguel Ángel Garfias. Muy, muy hermoso el libro. Muchísimas gracias. Con el emperador hizo un envío bellísimo. Con medio stickers, medio un separador, una carta bellísima. Y se los recomiendo mucho. Digamos que no es como tal una historia de Timothy y hay más personajes como tal. Bueno, está Timothy, su cuerpo y todo, su cuervo y todos esos shows. Pero aquí vemos más personajes. Es un tiempo después de lo que pasa en Timothy. Entonces es muy genial y se los recomiendo bastante. Si pueden comprarlo en cualquier fea del libro, en Porrúa, vale muchísimo la pena. Siguiente consigna. Ya la hacéis. Google Maps. Un libro que te llevó por otro lado, que no esperabas y tuvo un gran plot twist. Para este voy a escoger Gótico de Silvia Moreno García. Este libro es increíble. Digamos que es bueno, pero el plot twist sí es grande porque te sorprende. Pero no es como así lo que tú esperas, ¿no? Porque está la historia de una chica llamada Noemita Aguada y ella vive en Ciudad de México. O sea, yo iba a estar hoy en México a pesar de que la autora es canadiense. Bueno, o sea, se naturalizó canadiense porque es mexicana. Entonces nos hablan de Noemí, esta chica que vive en México, pero es de la alta sociedad. Entonces su papá, en vez de que estudie y todos estos shows, pues ya le dice, ay, ya sabes qué, ya cásate. Ya, como es de la alta sociedad, ya cásate, ten hijos y todo. Pues ya aquí estudia antropología. Un día me manda su prima una carta y le cuenta que ella se casó, que vive en Pachuca. Hay un pueblo ficticio, pero si eres de México reconocerás que es Real del Monte, Pachuca. Y resulta que vive en una casa que se llama High Place y pasa una serie de cosas. Todo el libro te lo eres rapidísimo, es ágil, es divertido. Ojo, gótico, como su título lo dice. No es de terror, es género gótico, es más lúgubre, sombrío. No te va a dar miedo nomás así como la atmósfera de muertos, pesadumbres y esas cosas. No es otra cosa del otro mundo. Total, el caso es que, amigo, hago este paréntesis para los que creen que les va a dar miedo. Y no es así. Pero el caso es que la casa cobra vida y pasa una serie de situaciones. Les digo, pero él es rápido, es ágil y a partir del capítulo 20 te explota la cabeza y dices ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? Madre de Dios. O sea, what happened? Eso no es lo que yo me esperaba. O sea, no, definitivamente no. No me gustó mucho al final, pero el libro en sí no es malo. O sea, les digo, tiene un mérito muy grande. Y es un gran libro, pero al final no es lo que te esperabas, pero no de buena manera, ¿vale? Pero no por eso le puse 12, le puse 4 sobre 5 y está muy bien. Siguiente, ya vamos en la 7. Spotify, un libro que recomendarías leer mejor en audiolibro. Para esta me voy con Daisy Jones and the Six. ¿Por qué? Porque yo lo leí en audiolibro y creo que fue más ágil. ¿Por qué? Porque el libro está enganado como si fuera un documental, una entrevista. Entonces, es muchísimo más fácil el hecho de que te lo leas en un audiolibro porque entiendes más el concepto que lo que está aquí. ¿Por qué? Porque es la historia de Daisy Jones por un lado y por el otro el grupo de Six. Y cómo se juntan ellos, o sea, desde cómo nace cada integrante, cómo nace Daisy, cómo hacen su fama, cómo Toy Show. Llegan por cosas de su disquera, se unen y crean de Cíos and the Six y todo lo que pasa ya como un grupo juntos. Está padre, muy dinámico, me gustó mucho. Entonces, lo recomiendo más en audiolibro por toda esta cosa que la autora hace como medio documental, medio entrevista, cosas así. Siguiente, 8. Calendario. Un libro que ya quieres que salga. Sale en diciembre, bueno, perdón, sale en noviembre en España a ver cuándo sale en México aquí. A la Casa del Diablo, la cuarta y última parte de la saga de la casa de, ya de destipador, escrito por Kerry Maniscalco. Me leí el 2 y es fenomenal. Me leí el 1, me voló la cabeza. Necesito el tercero, no sé por qué te han leído. Yo creo que lo pienso. Les hice el tibiar y no lo puse. También me lo quiero leer, o sea, what? Pero sí, ¿ok? Este ya cuarto tomo, ya como tal, el primero fue en Londres, con ya de destipador y toda la historia. El segundo fue en Rumanía. El tercero es en un barco, en un barco muy famoso que es el URSS, que van de Rumanía hacia Chicago, en Estados Unidos. Y ya el cuarto es lo que vamos a ver, porque se da en la Feria Estatal de Chicago y vemos a un asesino serial muy famoso que es H.H. Holmes. Si quieren saber quién es y todo, les dejo un video muy padre que hizo mi amiga Mayra del canal Vildofílica. Aquí se los dejo hablando de este asesino serial que yo no sabía nada de él y con eso me dio un contexto muy interesante. Entonces, quiero leerlo. Necesito este cuarto libro ya. Hola, Puck. Ya traídolo a México. 9. Reloj. El último libro que te hizo perderte y no te diste cuenta de qué pasaría en las horas mientras lo leía. Sin duda alguna, Harry Potter, Harry Potter 1, Harry Potter a pedazos of all. Leo Harry Potter y me pierdo, gente. Dreamers, me pierdo. Me gusta, me encanta, o sea, es una historia mágica. La magia nos trajo esta historia. La leo una y otra vez. Me fascina. Ya van tres años seguidos que la leo en distintas situaciones del año, pero la he leído. Me gusta muchísimo. Es como tipo un calor de hogar, o sea, no lees y es como un apapacho de todo va a estar bien. Aquí te dejo la magia para que tú disfrutes y te pierdas. O sea, eso es lo que hace un buen libro. Te pierdes de la realidad y lo disfrutas mucho. Es como un escape de todo este mundo cruel y creepy que tenemos. Ahora pasamos a la tercera parte, que son como tal aplicaciones que tú escogerías que vas a relacionar con libros. Yo escogí estas cuatro. Goodreads, último libro que leíste y leíste cinco estrellas. Para eso es Mundo Umbrío 2, la traición, escrito por mi querísimo amigo y autor, Jaime Afonso Sandoval. Amo, amo esa historia como no tiene una idea. O sea, wow, ya entendí por qué todo el mundo dice que le muere a la peluca cuando lo lee. Es que yo leí el uno y dice, sí, pues es para pasar el rato, muy chévere, muy lindo. Bien, leí el dos, pero tres veces. Uno no pude, literal, ya está en una letra conjunta. El otro, literal, no pude porque... Bueno, sí, lo estaba leyendo, me quedaba en mitad, porque por el hecho de que dije, ah, letra conjunta para 2021, pues me espero. O sea, que no hice. Me lo acabo de leer yo solita, o sea, sin ninguna letra conjunta, sin ninguna, me voló la peluca. Ese personaje con C es increíble, aunque sea lo que no te esperas. No puede haber spoilers, pero me fascinó, me encantó. Y a partir del 60% te vuela la cabeza, ¿no? Es increíble en Mundo Umbrío 2, en verdad. Ya entiendo por qué dicen que la saga es muy buena. Y dije, sí, va a pasar el rato, pero me sorprendió mucho el dos. Luego, Instagram, muestra una foto de libros. Si es que tienes muchas, puedes traer la que más te gusta. Una foto de libros. Les voy a poner la última donde salgo yo. Sí, Rosa en el asfalto. Sí, yo lo sé, te van a limpiezo, pero me lo quiero leer muy pronto. Sí, sé en un mí, pero lo quiero leer. Claro que sí, aparte porque es en mi editorial. Claro que por supuesto que sí. YouTube, un libro que leíste por recomendación de un booktuber. Aquí le voy a dar un 5 de 5 a mi querido Chris del canal Clow Plays Book. Books de señoras. Señor Books. Mangas. Amor. ¿Por qué? Porque si no fuera por él, yo no hubiera leído Cumbres por las cosas. Literal, si no fuera por Chris, yo no hubiera leído Cumbres por las cosas. Porque no sé qué tengo yo, que con Jane Austen, las hermanas Bronte, este tipo de libros, este es gótico. Pero no sé, no sé por qué yo no le agarraba el hilo, no sé qué. Dijo, a ver, a ver hermana, vamos a sentarnos y vamos a desmenuzar el libro paso por paso. O sea, cada que tenía una duda, él muy amable agarraba y me la contestaba. Le petaba el Instagram, perdón. Le petaba el WhatsApp de muchos mensajes y todo y me explicaba paso por paso todo lo que tenía que ver con este libro. Eso me hizo disfrutarlo muchísimo. Le puse 3 sobre 5 por esa citación y no le hubiera puesto uno. Porque no entendía, porque después me decían igual, qué mania de ponerlos igual. Pero bueno, me gustó, me fascinó, lo leí gracias a Chris. Bueno, estaba con los lectores de la cuarentena lectora, ¿no? Era este conjunto de chicos que empezamos en la cuarentena y que nos pusiéramos a leer y cosas así. Y pero, gracias a Chris, pude entender esta cosa que está bien, pero bien bonita. Que me gustó muchísimo, no tengo ni idea. Bueno, es de los de novelas eternas. De los poquitos que pude conseguir, amigos. Pero sí. Y me lo quiero volver a leer, ¿saben? O sea, lo quiero volver a leer. Y por último, Netflix. Última adaptación de libro, película o serie que viste. Para eso voy a dejar aquí mi bonito Club Caldero que tuve a los chicos aquí. A mis queridos Dreamers. Que vimos y leímos en el mes de octubre Codaline, en el Game Man. Me gustó muchísimo. No tanto el ver la película porque ya la había visto. Pero la experiencia juntando libro o película fue muy interesante. Me gustó mucho. Me agradó mucho la situación. Cómo se complementan. Y descubrir que dependiendo el formato que tú leas. Ya sea novela, gráfica, libro o película. Tú ves una cosa muy diferente. Y me gustó muchísimo. Quien se lea yo la novela gráfica quiere leerse el libro como tal. Porque dice que cambian muchas cosas. Otras que no se ponen. Pero muy original experiencia. Y más con amigos y con seguidores Dreamers. Que muchas gracias por estar en el club. Y qué bueno que lo disfrutan. Pues aquí estamos. ¿Vale? Y bueno Dreamers. Este fue el book tag de que hay en mi celular. Un poco movido y todo. Que le di a Claudio's Books. Si les gustó, manita arriba. Si no, manita abajo. Todo es bien recibido. Ya saben que me gusta andar platicando con ustedes. Ya saben, en los comentarios me pueden dejar el link al video. O me pueden dejar como tal sus respuestas. Quien quiera puede hacerlo. Pero, pero, nomino. Nomino a mi querida Lupita del canal Lupita D'Angelo. Para que lo haga. Nomino a mi querida Jazz. ¿A qué está dejando su canal? Porque siempre se me olvida el nombre. Jasmine del Orden del Fénix. La nomino a hacerlo. También a mi querida Bele. Del canal Bug Stylish. Haz este book tag. Porque a ti te queda por mucho celular. Y bling bling y esas cosas. Creo que te queda. Y por último. A mi querida T del canal Tetéa la la la. Los nomino a hacer este bonito tag. Y sin más. Me voy despidiendo. Pero sin antes no decirles que pasen en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Ya saben, en redes sociales lectoras. Goodreads, Alibrate y el blog. Pasen también al podcast. Hay cosas, creo. Pero ahí todos ya saben que en un día me grabo todo. Entonces sigue siendo 29 de octubre. Entonces no sé si para estas fechas que ya vayan viendo esto. Ya hay algo en el podcast. Pero chequenlo. Y sin más. Nos estamos viendo en un próximo video. Aquí es su canal. En el canal Tetéa. Hasta la próxima. Y muy felices lecturas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.